Hoy voy a reaccionar y analizar por primera vez a Lorenzo Negrete. Según la información que encontré en Wikipedia, Lorenzo es un cantante, músico, compositor y actor mexicano, nieto de la estrella de cine y cantor Jorge Negrete. Hoy lo voy a escuchar cantando La Cigarra. ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Wow! Me gusta mucho su color de voz. Tiene una colocación perfecta. Controla muy bien su laringe. A ver cómo sigue. ¡Marindero, marindero! ¡Dime si es de lo que sabes! ¡Por qué distingue la fuego! ¡Si no es el color de los mares! ¡Hay otro color de voz de Dios! ¡Y el color de mis pensadores! ¡Hay otro color de voz! ¡Hailaré! ¡Alarde! ¡Ay! ¡Por favor, déjenme ver en el piano a ver qué nota es esa. guau un do cinco está muy arriba muy agudo y cantó esa nota con mucha potencia utilizando el registro de voz de cabeza y anteriormente venía usando el de voz de pecho además tengan en cuenta que sostuvo durante varios segundos esa nota tan aguda muy afinada les digo que además de tener la colocación de un cantante lírico se para en el escenario como si lo fuera derecho y con las piernas un poco abiertas tener un buen anclaje corporal ayuda al cantante a proyectar mejor su voz entre otras cosas y también quiero resaltar el vibrato que tiene es muy muy bonito y le ayuda a mantener esas notas largas en la afinación a ver un palomito es bellísima la letra de la canción y también la interpretación de lorenzo me llega mucho me transmite no sé si notaron que canta con una lágrima en su garganta canta como llorando por momentos guau eso lo hace muy muy especial y también les puedo decir que tiene un manejo increíble de sus resonadores de las cavidades donde se amplifica el sonido todo eso le permite proyectar su voz cantar con mucha potencia sin dañar sus cuerdas vocales muy bueno esta canción tiene varias notas largas que lorenzo puede mantener perfectamente afinales y enganadas gracias al uso que hace del vibrato y también al buen apoyo diafragmático que tiene es decir que administra muy bien el aire hasta ahora me va gustando muchísimo esta presentación por favor déjenme dicho en los comentarios a qué otras canciones les gustaría que reaccione que después los voy a estar leyendo y siempre trato de saludarlos a todos a ver sigamos amigo espero que estés disfrutando este vídeo y si es así te pido que me regales un like me dejes un comentario y te suscribas al canal porque todo eso me ayuda para que youtube recomiende mi contenido a otras personas también podés colaborar con el canal a través de paypal mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del vídeo wow qué perfección qué ¡Guau, guau, maravilloso!